¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a abrir gorras Son más de 20 gorras Creo que son 21 Pero son 20 Vamos a dejarle 20 Son JC Lo más nuevo Ya saben que No nos hablamos con lo más En cuanto salen gorras Ya las tenemos nosotros Muchas gracias a los amigos de Corsa Caps Otra vez por ponerle las gorritas Y bueno También queremos decirles Que no solo hay JC Hay algunas piezas de problematic club De chiquete Es la primera impresión que tenemos de la marca Nunca la habíamos visto en persona Nunca había visto unas gorras de chiquete De hecho acá en Michoacán No es muy habitual que se vean Es lo que queremos hacer Que pues la marca de chiquete Se extienda Y se comercialice acá en Michoacán Vamos a darle Ya saben la dinámica La sacamos sin ver Y una yuna y así Dale A ver Empece yo Siempre es así Siempre es así Siempre hacemos la misma Eh wey Tiene doble De ronda Las cosas exactas De las chingonas De las que esperamos De las que vean De las que vean Ah Fíjate Un chiquetón O sea ahí más o menos Aquí está A ver ¿Qué traen? Por acá trae una carita feliz Una carita feliz Como una emoji Acá trae Problemática O sea la marca Ajá Aquí dice Good days homero Ok Esto es como de tipo plastiquito eh Deja como gomita y así Y eso es un bolón Una flor Y esta florecita eh Y otra flor Y de abajo pues está chida la neta Está chida de ese entorno Mi consejo Yo la verdad La usaría aquí Le pondría un pin Aquí uno Y le pondría otro pin acá Ajá Para cuatro Pero así se ve perra la neta Exacto Pero está en azul Muy bien Está en color azul así que ya saben Todas esas gorras están en venta Ninguna la he publicado para que Porque la otra vez ya se habían vendido varias Así que no las publicamos antes de Entonces ya saben Si les gusta una vayanse en la boca Como por otra Vean También la tenemos en colorcito verde Es la misma Color verdecita va La misma pero en color verde va Bien Se me hacen Se me hacen como Si me las quedaría Pero pues Pues luego no como Rojita 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 El color rojo la neta El color rojo Igual Tiene los mismos Yo Sería feliz con una negra No Cada quien Cada quien Con una gorra negra Bueno ese color está muy bonito también Ese color está bonito Ese color sí De hecho Me combina Si Me combina Seguimos 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 No 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 Pues ya Tocará Tocará el trener Tocará el trener Está chula Está chula también Igual Está muy bonita No No crean que No me las voy a dejar Como la que traigo puesta No No Seguimos Seguimos Ojo De Es la nueva colección de JC Esta Vean Cash Es nueva Es nueva Es nueva colección Bueno Ya saben eh Easy Uy esa está chida eh Está chida eh Creo que es la misma colección A ver Easy Ah no Esta es Easy Fácil Vean Está chida Plana Nueva hat Ya saben Y recuerden si quieren que hagamos un video de cómo doblar las gorras JC o cualquiera Y marcan Pues Dejen en los comentarios Y tenemos otra Easy Recuerden Vean esto de JC Hace que la gorra sea más fácil de ¿Cómo se llama? De doblar Estos que tienen así como rayitas Es más fácil de doblarlas Porque el El vapor les entra Más fácil Así que tenemos esta Easy Vamos a ver No le voy a ir todo Pues es roja y con nebra Perfecto Ya y listo Tengo siguiente Ya vamos con unas 10 Tengo 4 Ay las más cotizadas Sí También esta Ya se había agotado Y también la quisimos traer También Si no mal recuerdo La que traigo también puesta También viene El de Espérale ya la vieron No Ah chida la esta También esta amigos Vean Esta Ya se la saben Esa es otra Que Se había acabado Y me habían mandado ¿Qué? Pues tómala ¡Tómala pues! ¿Qué? 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 Tómala ¿Qué hubo? Igual ¿No? De otra carta Pero esta es diferente ¿Sí es diferente? Este sí ¿Aquí es el de Monopoly ¿No? Ajá No este es del Rey Ajá El padre es de Monopoly Ah bueno Y este es de Last Es de Last Un azul Azul bajito Azul Azul chitito Azul mate ¿Qué más es eso? Está chida Chida Pues ahí está Cámaras planas Vamos por la que sigue Esta es del Rey León Que la tenemos Vamos a tener dos veces Porque esta al parecer Nos la mandaron ¿Otra vez? Pero bueno Y es toda negra Estos son gorras que se venden Nada más que pues La falta que el público Las ve un poco más Sí Oye esta está muy buena wey Sí Oye Está chido el color de abajo Esa está muy buena wey Y abajo el JC está muy marcado Bien chido también ¿Sabes? Y esta es semi curva Ajá Así que la puede hacer más curva Sí, sí, sí La neta está muy chida eh Está muy chida eh Muy chida Muy bien eh Va Va Se me queda bien Ah vean Estos diseños Son los que también están Muy pasados de lanza Y además Tú dirás No puede ser así Para los demás no Pero no Estos son más baratos ¿A poco? Estos cuestan 700 pesos Lo viste Así que Esta también vale 700 Ahí checa la etiqueta ¿Ves? Simón Simón Ven Ven Vean Está chida eh Si yo fuera a ustedes la compro ya mismo Buen precio Y Digo Y buena calidad Ya saben Ya saben Jc no cae Cada monopolis De las que trae No más que él la dobló Así que ya se la saco Si quieren que se la deje caer doblada Ustedes me dicen Los comentarios y ya les decimos cómo doblarla Y vean Tenemos otra de money 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 Conexión de cash De Jc Creo que ya faltan pocas ¿Faltan bonos? ¿Bonos? ¿Bonos o tres? ¿Bonos o tres? Takuna Falta otras Ah, money market Oye, esa está muy buena eh Si, si, si Sigue costando 700 pesos Con 700 No 750 Subió el valor de 50 barros 50 pesos Si, porque la vi más Más exótica eh Si, si, si Vean nomás Muy bello Y luego tenemos esta otra que también es costa 150 Las que son planas Ah, mira 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 esa combinación Está un poco locochona Pero está bien Vamos a ver de adentro Muy bien Arriesgando con los colores Pero está muy padre esto eh Si, si, si Y la última La voy a sacar otro 5 ¿Hay una última? Si, bueno Es igual Money market Tiene que estar 750 igual Así es A priori Mi bandera Muy bien Así fueron los diseños del Jc Se llamaban Jc Se llamaban Se llamaban Este La marca Chiquete también Vamos a apostar ahora por la Por la captura Pues bueno Espero que les haya gustado este video Como Si yo quiero una borra de esta Como de que debo de hacer Más o menos Lo único que tienes que hacer Es irte a la página de Instagram Que está como Bobahats Vas a mandar tu mensajito Tienes que ver las disponibles Cuál te gustó Preguntas por ella Precio Te dan la información Sabes que la quiero Se aceptan depósitos Transferencias Una vez haciendo tu depósito Transferencias Luego te pasan tu día Así Y listo Así es Los datos informativos Que necesitas Para que te llegue tu paquetilla Y recuerda Tenemos todos estos modelos Tenemos muchos más Más de 100 modelos Diferentes Más aparte De los diseños que nosotros traemos Que son de nosotros Y ojito Que cuando veas este video Ya va a estar también disponible La gorra de Bobaldo Que también va a ser otro video ese Pero pues ya va a estar disponible A la venta Pero bueno Nos vemos cuídense Espero que este video lo usamos Josu Mazapán Nos vemos en el próximo video Cuídense Bye